Hola amigos, aquí estamos en un nuevo video para el canal y en este día estamos con mi chancho Patricio Patricio saluda y este es mi chancho plus no Patricio, que feo nombre bueno este, así que ahorita como les contaba que era el cumpleaños de mi mamá que no te lo hola se acaba de caer el enquelóco a mi chancho ay no chancho, porque chancho bueno, seguimos con mi chancho así que nos vamos a ir a un club para este y bueno, nuestro chancho se está llenando ahí como el hola hola, este no sé, déjenme en los comentarios como quieren que se llame, no se va a llamar Patricio, que se llama feo este bueno, este ya he pedido para irme Patricio a la piscina nos vamos a ir a un club así que vamos a grabar ahí va a haber muchas cosas divertidas juegos, retos y bueno lo despedimos hoy chanchito este chao botas de agua como como no